Y continuamos con más aquí en MBM Noticias, esta tarde nos acompañan en el foro Salomé Martínez Salazar, ella es presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Fuerza por México, y también nos acompaña Carla Gabriela Jiménez Carrasco, ella es secretaria estatal de la mujer, también de este partido Fuerza por México, muy buenas tardes, bienvenidas y gracias por acompañarnos. Gracias Edelín por invitarnos a tu programa. Pues un gusto que puedan estar aquí platicándonos también pues por lo que se aproxima ya, ¿No? Que son las próximas elecciones. Me gustaría Salomé, para iniciar esta entrevista, que nos comentes un poco acerca de este partido, cómo surge, cómo está conformado también. Muy bien, pues gracias, gracias a tu auditorio que nos escucha. Quiero decirte que Fuerza por México está integrado por hombres y mujeres que queremos transformar Oaxaca, que queremos un cambio, que queremos una oportunidad real desde los espacios políticos que en esta contienda electoral iremos a buscar. Queremos hacer, trabajar por un empoderamiento real de las mujeres, un empoderamiento de los jóvenes que nos permitan transitar en política de manera diferente. Claro, sobre todo, pues bueno, como bien lo mencionas, ¿No? Sobre todo en esta esfera política. Sabemos que la presencia de las mujeres no está a la par, digamos, que la presencia de los hombres en este caso, ¿No? Entonces, me comentaban antes de la entrevista que este punto es muy importante para ustedes, tanto el empoderamiento de los de los jóvenes como también de las mujeres. Y Carla, antes de de seguir contigo, Salomé, me gustaría que nos compartieras un poco acerca de este tema, porque creo que es el que abordas tú directamente. Así es, gracias por este espacio. Fíjate que precisamente a lo largo de los años, tanto la presidenta como yo, hemos trabajado con mujeres y hemos visto los grandes avances que se tienen a nivel mundial. Creo que ayer el caso de Camila Harris fue un gran ejemplo de que sí se puede y que las mujeres estamos dando los pasos, no a la velocidad que quisiéramos, pero sí contundentes. Y en Fuerza por México es lo que estamos buscando, precisamente esas mujeres, esos liderazgos que a lo mejor no han tenido esas oportunidades o no han tenido esa visibilidad, con nosotros lo van a encontrar. Entonces, las estamos buscando, queremos también decirles que pueden encontrar un apoyo y una fortaleza aquí en Fuerza por México, pues para que puedan seguir desarrollando el trabajo que ya vienen realizando. Claro, y eso también es importante, ¿no? De esta manera hacer la invitación a más mujeres, a más jóvenes que estén buscando quizá, o que hasta el momento no se sientan identificados como un partido político, por ideologías o demás temas, pues que busquen y aborden un poco más, ahonden sobre todo en los nuevos partidos políticos como Fuerza por México que se está sumando. Salomé, me gustaría también que me compartieras, ¿cuáles son algunas propuestas nuevas o diferentes que está poniendo este partido, ¿no? Que me imagino que también tiene que ver con la razón por la que surge. Así es. Esta una propuesta que traemos es en un tema de no únicamente ir en el discurso, que no sean los jóvenes y las mujeres temas de discurso, que sean un tema de realidades. Y en un tema de realidades estamos planteando que quienes vayan a encabezar nuestras planillas en los 153 municipios que participan en esta contienda por representadoras y que por partidos políticos, este, lleven en una de sus este, planillas a un hombre o mujer que tenga entre 18 y 29 años. ¿Para qué? Para que sepan los jóvenes que en Fuerza por México tienen una oportunidad real de participar en política, que no únicamente los vamos a utilizar para el crucero, para la lona, para la matraca y el tambor, como decimos, sino que aquí tienen una oportunidad real para hacer. Y queremos invitar, invitar a las mujeres a que se sumen a este proyecto, a que perdamos el miedo de hacer las cosas, a que perdamos el miedo de dar el paso, que podamos participar en todos los espacios que que hoy se nos ofertan de manera en la política. Siempre somos el discurso de no hay mujeres competitivas, si las hay, si las sabemos y queremos hoy una oportunidad real y aquí en Fuerza por México la van a obtener. Perfecto, Carla, pues también cuéntanos un poco acerca de cuáles son tus expectativas también para para las próximas elecciones y también creo que es importante mencionarle a las personas, quizá mujeres, que están viendo, que tienen algún proyecto, que quieren acercarse, que quieren conocerlas un poco más, pues donde también las pueden encontrar. Claro que sí, fíjate que desde hace unos días, desde que entregamos la plataforma del partido al instituto y de hace como 10 días que nos visitó el presidente nacional, ha habido una respuesta muy buena y favorable hacia el partido, porque muchas mujeres, bueno, también hombres, pero principalmente muchas mujeres se han acercado que quieren participar. El espacio está abierto, si tú quieres participar en un municipio, en un distrito, aquí lo puedes hacer, o si traes algún tema como ecología, cultura, en el tema que tú quieras interesarte, aquí puedes tener esa respuesta para que puedas ampliarte y toda la experiencia que cada una trae, poder aprovecharla. Y también las que no tienen experiencia, la presidenta lo ha dicho, hay muchos jóvenes en nuestro comité y en los comités municipales que se están conformando, que es su primera vez que van a participar en política. Es lo que queremos, conjuntar la experiencia que ya muchos traemos o muchas traemos al interior, con los nuevos jóvenes para hacer esos nuevos cuadros y poder llegar a ser esa nueva clase política que necesitamos en Oaxaca. Bien, Salomé, y respecto a esto también tú, ¿cuál sería tu postura? ¿Cuál es tu expectativa sobre todos los objetivos que esperan alcanzar también en las próximas elecciones? Nosotros queremos ganar diputaciones federales, ganar diputaciones locales, ganar presidencias municipales para poder desde el poder, tener, hacer el cambio que necesitamos. Si nosotros no accedemos al poder, nos vamos a quedar en simplemente discurso, buenas intenciones, sueños y expectativas. Para hacer realidad lo que queremos, debemos de obtener el poder. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues a través de lograr la simpatía de la ciudadanía, la confianza de la ciudadanía, que sepan que estas, que las personas que estamos hoy al frente, ¿sí? Hemos caminado, hemos trabajado y que hoy tenemos una oportunidad. Queremos pedirle a la ciudadanía que nos dé la oportunidad de tener el poder para poder hacer los cambios que necesitamos. Claro, digo, y esto también es ya un paso, ¿no? Para el alcance de estos objetivos, ¿no? Involucrarse, digo, el hecho de que estén también ustedes dos aquí, que son dos mujeres también, y me cuidas en estos temas de político, pues también creo que tiene mucho, mucho que decir. Ya estamos llegando al final de la entrevista. Algo que quieran agregar, ¿dónde podemos saber más de ustedes, más de las propuestas del partido, y pues también para contactarlos? Pues bueno, yo los invito a que, a que nos contacten, ya sea por las vías, las vías, este, las redes sociales, que es Fuerza por México Oaxaca, que estamos en Facebook, Instagram y Twitter, para que pues por medio de ahí nos puedan contactar, y o en las redes personales, tanto de la presidenta, que es Salomé Martínez, y Carla Jiménez Carrasco. Perfecto, pues por ahí vamos a estar muy al pendiente, Presidenta, algo que quiera agregar. Sí, invitar a la ciudadanía, invitar a la ciudadanía que se sume a este proyecto, un proyecto joven, un proyecto fresco, pero todo, sobre todo, un proyecto cercano, un proyecto cercano a la gente. Claro, pues muchísimas gracias, les agradezco que hayan estado el día de hoy aquí, compartiéndonos pues esta información que creo que es de mucha valía para toda la ciudadanía que está en estos momentos con nosotros. Muchísimas gracias Salomé y Carla por su visita. Gracias, vamos a continuar con la información.